Bienvenidos a XRP Hoy. Mi nombre es Simonet y en este video nos sumergiremos en los temas de la liquidez de XRP a nivel global, el compromiso de Ripple a largo plazo con el desarrollo del libro mayor de XRP, la superación del valor de participación de Cardano al hito de 200 millones de dólares, Optimism y su alcance de una valoración de 1.6 mil millones de dólares, el lanzamiento de la criptomoneda IP de Bird IPH Club, la entrada del banco HSBC en el metaverso, y últimamente 60 mil víctimas criptográficas estafadas en Shanghái. Con el sistema bancario de SWIFT, los bancos deben establecer cuentas bancarias entre ellos para transferir dinero. Estas cuentas se denominan cuentas Nostro y Vostro. Los bancos que no tienen cuentas Nostro y Vostro entre sí no pueden transferir dinero entre ellos. Si se desea enviar dinero del banco A al banco B, el banco A simplemente envía un mensaje a través de SWIFT al banco B diciéndole que retire X cantidad de dinero de mi cuenta Nostro y págselo al destinatario. Dado que la liquidez a pedido de Ripple no requiere prefinanciación de las cuentas Nostro y Vostra para lograr liquidez, los socios pueden movilizar ese capital de las cuentas de Nostro y magnificar sus ahorros con costos de liquidez a pedido. Para enviar dinero con liquidez a pedido, el banco solo necesita comprar el equivalente de la cantidad fiduciaria en XRP y enviarlo. Los intercambios de monedas como CoinBiz facilitan el intercambio fácilmente de criptomonedas o moneda fiduciaria. RippleNet terminó el año 2021 con una tasa de ejecución de volumen de pagos de más de 10.000 millones de dólares y expandió su producto de liquidez a pedido a 22 mercados de destino. La liquidez a pedido de Ripple casi alcanza una cobertura global completa. El crecimiento continuo en la liquidez criptográfica general reduce los costos básicos de transacción, lo que hace que sea más barato enviar dinero de manera más rápida y eficiente utilizando la liquidez a pedido. De cara al futuro, Ashish Berla, el gerente general de RippleNet, predice que el 2022 será otro gran año para RippleNet y sus productos. Vale la pena señalar que la liquidez a pedido solo funcionará bien con un aumento sustancial en el precio de XRP, que es algo que estamos esperando. Ripple se compromete a largo plazo con el desarrollo del libro mayor de XRP. Ripple anunció que están comprometiendo 1.000 millones de XRP, alrededor de 790 millones de dólares al precio actual de XRP, para el programa de subvenciones del libro mayor de XRP. Ripple dice que el compromiso está destinado a proporcionar recursos a largo plazo para la construcción de proyectos con la ayuda del libro mayor de XRP. Se planea distribuir los fondos durante las próximas dos décadas. Algunos de los proyectos que las subvenciones del libro mayor de XRP están interesados en respaldar incluyen cadenas laterales, NFTs, herramientas para desarrolladores e integraciones del libro mayor de XRP con las tecnologías existentes. Ripple está interesado en lanzar un programa acelerador para proyectos del libro mayor de XRP, de finanzas descentralizadas y la promoción de la diversidad y la sostenibilidad. El valor de participación de Cardano supera el hito de 200 millones de dólares. A medida que el ecosistema de Cardano sigue creciendo, también lo hace su valor total bloqueado, que ha dado grandes pasos desde finales de enero del 2022, superando recientemente la marca de los 200 millones de dólares. Específicamente el 16 de marzo, el valor total bloqueado para Cardano fue de 207.67 millones, un máximo histórico que rompió todos sus máximos anteriores. Vale la pena señalar que el valor total bloqueado para Cardano ha aumentado constantemente desde finales de enero del 2022. Su valor total bloqueado el 20 de enero, justo antes del comienzo de su espectacular aumento, apenas superaba los 3 millones de dólares, lo que significa que el valor de participación de Cardano ha aumentado en un asombroso 98.56%. Optimism alcanza una valoración de 1.6 mil millones de dólares. Optimism, la solución de escalado de Ethereum, anunció que recaudó 150 millones de dólares en una ronda de financiación de la serie B. Con el efectivo agregado, ahora la compañía tiene una valoración de 1.65 mil millones de dólares. Optimism es una empresa que quiere hacer que el uso de Ethereum sea más fácil y económico. Esto se debe a que la red de Ethereum tiene una gran demanda, principalmente debido a la explosión de préstamos, comercio y NFTs. Por lo tanto, sufre de altas tarifas y en ocasiones de lentitud. Optimism está trabajando para cambiar esto. Birdip Yatch Club lanza Yipcoin. El tan esperado token Birdip Yatch Club finalmente ha llegado. El 17 de marzo, Yipcoin Yip se puso en marcha marcando el inicio de una transición de control sobre el ecosistema de Birdip a las manos de la comunidad de Birdip. Yip se utilizará inicialmente como un token de gobernanza para la fundación de Yip, que ahora controla todos los derechos y privilegios de Birdip Yatch Club. El potencial completo de la utilidad de Yipcoin actualmente no está claro, ya que la comunidad votará por otras utilidades, pero tiene como objetivo convertir a Birdip en un jugador importante en la economía de la Web3 a través del arte, los juegos, el entretenimiento y los eventos. El banco HSBC entra en el metaverso. La HSBC, con casi 3 mil billones en activos, es el primer banco global en ingresar al metaverso del Sandbox. El banco comprará un terreno en el metaverso del Sandbox que desarrollará para interactuar con los fanáticos de los deportes, los deportes electrónicos y los juegos. La asociación con el Sandbox permitirá al banco crear experiencias de marca innovadoras para clientes nuevos y existentes. La HSBC ve un gran potencial en la creación de nuevas experiencias a través de plataformas emergentes como el metaverso. Resultan 60 mil víctimas en el esquema criptográfico de Shanghái. A pesar de expulsar a la industria de las criptomonedas de sus fronteras, China ha seguido descubriendo operaciones delictivas relacionadas con las criptomonedas. Una operación en Shanghái ha llevado a la represión de los primeros casos de esquemas piramidales criptográficos de la ciudad. Hasta la fecha, unas 10 personas han sido arrestadas en relación con el dudoso esquema que se estableció en junio del 2020. Las autoridades también afirman que hay más de 100 millones de yuanes involucrados. Los estafadores promocionaron el esquema como un unicornio en el campo de la aplicación global y la cadena pública más rápida del mundo. Sin embargo, las investigaciones revelaron que la empresa, elaboradamente establecida, solo estaba ejecutando una estafa de mercadeo multinivel, prometiendo a los participantes ganancias masivas por registrarse, comprar tokens y recomendar a nuevos participantes. Se descubrió que la criptomoneda más comúnmente involucrada era la USDT. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.